Yo no sé de diciembre cuando de ti me enamoré Eso deslumbraba el cuerpo de una bellísima mujer Tus lindos ojos y ahí fue que me enamoré Recorriendo cada espacio, cada lunar de tu piel Contemplando tu cirueta, enamorándome una y otra vez Tú ese vicio que jamás sacaré Eres esa droga que controla mi iluso corazón Manipulándome y haciéndome el amor Seré tu esclavo hasta que tú quieras amor Ven, abrázame Quiero conquistar cada espacio de tu ser No tengas miedo porque yo te cuidaré Seré tu héroe cuando esté a punto de caer Eres esa droga que controla mi iluso corazón Manipulándome y haciéndome el amor Seré tu esclavo hasta que tú quieras amor Ven, abrázame Quiero conquistar cada espacio de tu ser No tengas miedo porque yo te cuidaré Seré tu héroe cuando esté a punto de caer Y siempre te llevaré En mi corazón Grupo No hay más No hay más Ven, abrázame Ven, abrázame Ven, abrázame Quiero conquistar cada espacio de tu ser Tengas miedo No hay más Tengas miedo porque yo te cuidaré Seré tu héroe Cuando esté a punto de caer Cuando esté a punto de caer